¡Empezamos! 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 Me dijo un día hablar, pero... ¡El río hay que aprender! ¡Que el agua nunca es la misma! ¡Pero el río sí lo es! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Pero el río sí lo es! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Pero el río sí lo es! ¡A la vela de grego soy cantero! ¡Que te llevo mi barca porque te quiero! ¡Porque te quiero, niña, porque te querré! ¡Que mi barca se llama, mi amor, mi mujer! ¡Que me corte, me corte, me corte, me corte! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi sulerada me quiere mucho porque me la amo un ratón! Pero no sabe la vieja, que no dame los gatos Olé, 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 olé Manuel, que no dame los gatos Olé, 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 olé Manuel, que no dame los gatos A la vela de pecho soy marquero, que te llevo mi barca, porque te quiero Porque te quiero, niña, porque te quiero Que mi barca se llama el amor de mujer El amor de mujer cuando llegará Que mi barca se llama nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video